¡Suscríbete al canal! No hay Pac-Man Hostia puta ¿Dónde estamos? Esto es como... No sé No puedo quedar aquí Quiero quedarme aquí atascada Puerta cerrada La madre del cordero ¿Qué es esto? ¿Una porra? ¡Qué bueno! No sé si la voy a usar, pero vaya ¿Esto? ¿Podemos matar a aliens con eso? No, aliens no, pero Paco sí Los otros patos Pac de recarga Está al tope De cucún Urgente investigación Tenemos que hablar Aquí tengo un cuerpo que forma parte de una investigación de los marescales Mujer frente al tanto Se ríe en el pecho No tengo ni idea de cuánto tiempo Vale Controles ambientales Como no tenemos acciones Bueno, pues seguro que la región Es solo suena medio Coral ¡Ajá! Temperatura morgue El estado de los cadáveres Vale Vale, podemos ajustarlo Aquí en el A Aquí en el A El que Hay muchas bombonas De color rojo Vale Pues a ver si puedo Es que no me deja activarlo, ¿no? No me deja Es que estamos tan a la vista A ver Vale, vale Ay, falta una Me cago en la leche Esta no es Hay que buscar La que va aquí Vamos a guardar esta parte Vale Tenemos esta parte guardada Para no tener que repetirla Que me da mucho palo Uff, pues yo que sé Desde streaming van a salir Como por lo menos Dos o tres capítulos Vale, esas bombonas, ¿verdad? Imagino que aquí el alien No puede entrar, ¿no? Porque hace demasiado frío Mírala, aquí está Entra para acá Vale Vale, no tenemos nada, ¿no? Nada de nada Son los señores Que se parecen Sospechosamente A uno de nuestra tripulación ¿A qué se está fresquito? Yo me quedo aquí Pues creo que puse la normal Sí, verdad No ha bajado Está ahí Sí, sí Pero si baja Me daré un voltio por ahí Por lo menos tenemos Esa zona guardada Y no me preocupa mucho Está aquí Pero a él no le afectaba El frío Vale, se ha ido, ¿no? Es que se vuelve loco Lo dicho Se ruega a los visitantes Que se abstengan de comandar Espera, espera, espera Vale, acabamos de activarlo Y míralo Ahí está Bueno, tengo que activarlo Desde la pantalla, creo, ¿eh? Sí Ah, mira, vale Pues le pegaré al androide Con la porra Sí, porque a mí me ha dado Con la llave Abre puertas Y casi se la comen Sí, sí Hostia, qué de hostias Me ha metido Vaya paliza me ha metido El sintético Sí Lo ha visto, ¿verdad? Sí Cuando ha empezado a entrar Sí Vas, vienes, vienes Vas, vas Para allí Fuera Alí en Covenant Ha sido un poco En plan de ¿Por qué no me deja? Sí, le doy a la E En teoría ya está, ¿no? ¿Ves? No me deja Le doy tal Sí Los aliens Son unos cabrones Por más que le doy No nos activa nada Esto Bueno, ya está En teoría Que viene Que viene Que viene Que viene Nos hemos librado Por los celos Su puta madre El tío Qué mala folla Tiene No se lo quiere comer Claro Si estuvieras en el espacio Fueras un alien Y te hubieran dejado Solito En una gran estación espacial ¿Qué harías? Ya, a ver si me ha faltado Tienes hambre Tienes que comer Ya lo sé Vamos, que me ha pillado No me ha pillado por los pelos Eso está activado Imagino ya Porque Es que no me deja Hacer nada más Mátame Pero jamás evitarás Que guarde Vale A ver, activado está ¿Qué tenemos que hacer? Ve a la planta ¿Eh? A ver, estoy en el guardado Control medioambiental Que no había ni Ni fucking mother De acceder a él Esta puerta Antes estaba cerrada ¿No? Imagino que habrá Que meterse Por el conducto Vale En la habitación De al lado Pero no he estado allí Yo ya ¡Míralo! Está ahí Hostia ¿Cómo entres? Perro del infierno Pero el conducto El conducto Pero el que está En la terminal Lo dice Ah Vale, vale Vale Gracias Pac-Man Oficial superior de enfermería Creo que en su despacho Podré averiguar Donde lo guardan todo Buena suerte Ripley Intenta darte prisa Vale, vale, vale Vamos bien Vamos bien Muy bien Guardamos Ok Y aquí pues Podemos cortar Por mi seguiría Pero aquí lo vamos a dejar Sí, ¿no? Para empezar con el armario Vale Vale O queréis que siga Porque podemos seguir O Por mi podemos seguir un poco Sí Y luego jugar al Over Sí, ¿no? Un poquito más, ¿eh? Encontraremos el botiquín Y ya Pues ahí lo dejamos ¡Hala! Qué mala hostia, ¿no? No A ver, un momentito ¡Anda, Johnny! ¡Hola! Si tenemos aquí a Johnny Está súper calladito Sal de las manos ¡Jajaja! Esperate que lo tenemos ahí Sí, llevas rato Pero es que no te había visto Como no dicen nada Tenemos que hacer puzzles, ¿eh? Vale Vale, vámonos de aquí ¡Ay, no, no, no! Que es para arriba ¡Mierda! ¡No! Era por el conducto De ventilación, ¿no? ¡Ah, la leche! Sí, ¿no? Es para arriba Sí, sí, sí Por el conducto Que me emociona Y digo, mira Cuanto más lejos esté del bicho Mejor Esconderse no es una solución definitiva Pero a mí de momento me sirve Vale, vale ¿Y si me lo encuentro de cara? ¿Y me da un beso así Muy romántico en el conducto? Vamos para adentro Venga Lo curioso es que todavía He usado muy poco La linterna Ah, aquí está Vale Uf Sí, sí Con lengua y todo Ahí Que me escupa El ácido desasqueroso Bueno Al señor lo tenemos No sé dónde lo tenemos Pero ¿Dónde estoy? Espera Espera Que esta es otra sala Los pacientes en tránsito Deberán facilitar Su número de tripulante Y su registro de atrán ¿Vamos bien? Sí En el despacho De Lingard Vale, vale Está por aquí Sí, ¿verdad? No me gusta Porque Uy, uy, uy Este está muy cerca Ya que ya nos ha salido dos veces en la cara Y aunque no nos ha matado Está ahí Madre mía Que yo solo quiero un botiquín Un botiquín No me gusta Tener esa puerta al día Hostia, 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 hostia No, 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 no ¡Uh! Es que está encima Estaba encima ¡Hijo de puta! ¿Cómo se burla de nosotros? Yo no más que de nosotros De mí Se ruega a los visitantes que se abstengan de fumar Está trolleando lo que no está escrito ¡Anda, mira qué foto! ¡Anda! Una foto de un bikini, una señorita En la playa ¡Qué guay, eh! Sí, sí Mira, ahí está Tiene que salir Aquí encima No, no, yo muero feliz Pac-Man Cuando Cuando grabo Cuando tengo la partida Grabada Bien guardada Mira, hijo perro Estate quieto ya, colega Bueno, por ahí no podíamos pasar, ¿no? Vale Joder Empiezas A ver Nada Bueno, aquí podemos Empezar A hacer cosillas Nada, nada Hostia Esto es mala leche Esto es mala leche Sí, esta es la habitación de Lingard Es que no me fío de nada ya Vamos a ver Mensaje para Lingard Cuando vuelva He preparado como te oído Cientes de trauma Para su traslado Vale Pabellón de psiquiatría Para asegurarme De que no me dejo a nadie O sea Vale Hijo puta Que estás ahí No Espera Está ahí Un momentito Es que lo tenemos aquí Venga Si tienes que salir Esas ya Leche Se va para allá No, no Tú aléjate un poco Aléjate un poco más Joder Anda mira Un día Soy Lingard Oficial superior de enfermería Estación Sebastopol Quiero 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 que quede constancia De que De que he sufrido Coacciones En lo Coacciones En lo referente Al trato Del paciente cero Ransom El jefe de operaciones De Sigson Él realizó ciertas amenazas Contra mi carrera Y mi acreditación Quiero que quede Constancia Tancia Sabe Dios Que necesitaba ayuda No sé Qué tipo de parásito Era el que la había Infestado Pero le había plantado Algo dentro Siento mucho Jamás pensé Que ocurriría Lo que ocurrió Pobre mujer O sea Busca el botiquín En el quirófano O sea Que vino una paciente Ya infectada Con un huevo Con una manita Con una manita Exacto Pero entonces Vino de fuera El paciente cero Si Yo quiero un guardado Tengo diálogo encima En el seguro Seguro mímico Seguro mímico Seguro mímico Seguro mímico Atendencia más allá Del hogar Posi Posi Pac-man Abraza caras Es la manita La manita La manita Si Está ahí fuera Voy Vengo Voy Vengo Vengo Voy Este tío lleva Tacones o algo Lleva patines Lleva patines Lleva patines Está aquí encima Casi Vale Vale Está ahí Hostia Paco Hostia Paco Que vuelve Que vuelve Que vuelve La madre Que lo hizo Pues vamos a quedar Aquí a vivir Taquilla Woman Taquilla Woman Está ahí Se aleja Se aleja Se aleja Se aleja Se aleja Todos los pacientes En tránsito Deberán facilitar Su número de circulante Y su registro De atracción Lo siento Que te pise las piernas Si, 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 si Tengo que ir al querófano Es que el soldador Iónico Tío Ese ¿Dónde estará? Por ahí vas mal Dice Totalmente Es como Ripley Encarnada Si, si Se arriesga lo justo Si Pero hace bien Va Paso firme Pero segura Si, si Es que ¿Qué pasa? Todo el mundo muere Y Ripley no muere Es lista Bueno Está a punto de la muerte Si Voy mal Pero tampoco podemos ir ahí A lo loco Sin ver Que tenemos Que luego me muera No pasa nada Me moriré cagándome Todo lo cagable Hijo Pierda Hijo Perda ¿Qué es esto? Dichas Armarios Ahí no hay nada No, no, no No, no, no Si, si, si Si, 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 si Un guardado Muy bien Muy bien Pashman Muy bien Hay un guardado Muy bien Hombre ya ¿Qué es esto? Un cóctel Vale Ay, no tengo el código Hay una tarjeta ahí ¿Qué código es este? Me cago en la puta ¿No es el trapo aquí? Ay, mira 25 25 05 5, 05 Vale Samuels Voy para allá Puta madre No hables Tenía las luces Ay, de verdad Claro Pero ya aún así No me pilla Fíjate tú No, no No puedo guardar Porque está en rojo Voy a seguir mirando aquí A ver El centro médico San Cristóbal Ha quedado cerrado Por los marescales Ah, vale Esto porque la habéis viado Cachos asquerosos Vale Doctora Lingard Soy Ransom ¿Me recuerda? El simpático ejecutivo jefe de Sigson Lingard Ya ni se pasa por aquí Ni llama ¿Es que ya no somos amigos? Vale, Batman En fin Los dos estamos ocupados Y yo tampoco es que esté falto de amigos Algunos con placa y todo Uno de ellos me dijo que llamó usted al mariscal Weitz Acerca de un hallazgo interesante Quiero un parte Sin discusiones A fin de cuentas ¿Qué es lo que sabe Weitz de usted? No tanto como este viejo amigo Seguro que no reaccionaría muy bien Ante ciertos suministros médicos en el mercado negro Espero su llamada, doctora Enfermeros sintéticos operan en estas instalaciones Si prefiere que le atienda un humano Comuníquenoslo Qué desgraciado